La Feria en Corrientes Aparte de Sueño Natural, ¿qué otros productores fueron de San Martín? Participó CAPAL, que es la cooperativa de apicultores de miel de acá, de San Martín de los Andes ¿Cómo fue esa experiencia? Lindísima, muy linda, muy linda, cálida, vendimos, tuvimos la suerte de poder vender todo Así que fueron tres días de, para nosotros, bastante trabajo ¿Esto de ir a otros encuentros, a otros lugares, se costea de parte de municipalidad, de productores o es todo propio? No, en realidad se costea por agricultura familiar Que se hacen estos encuentros para dar a conocer, más que nada, los microemprendimientos Microemprendimientos, por ahí cooperativas que recién están empezando Es reforzar un poquito la economía que entra desde la economía social ¿Cuántos expositores hubo, más o menos, allá en Corrientes? Alrededor de dos mil expositores Encontrás de todo En su mayoría, también la gente del norte produce mucha miel Yerba, té, lo que busque todo, lo que es granos También estaba la gente del INTA, con semillas De todo ¿Y ahora hay en vista alguna otra reunión que vayan a hacer? ¿Alguna feria? No, por ahora las ferias locales Que esa es la idea también de ir moviendo un poquito en cada ciudad Hacer eventos, estos encuentros, por ahí de hacer intercambios Y de darte a conocer y que de a poquito vayamos saliendo adelante Con, que es lo que más te cuesta, ¿no? Darte a conocer y que por ahí te vaya La gente del mismo lugar te conozca y pueda consumir los productos que son buenos Son productos buenos Y ahora que estuviste en Corrientes, ¿cómo se ve San Martín de los Andes afuera? Se ve lindo San Martín es una ciudad totalmente conocida Ya sea por el volcán La Niña, muy representativo Por gente que te tiene en cuenta para poder viajar Gente joven, gente que ya ha venido Lindo, muy lindo ¿La experiencia fue positiva? Totalmente positiva, sí, sí Y para volver Teniendo en cuenta que ya la temporada está prácticamente ahí nomás Menos de un mes ¿Cómo va la producción de los dulces? Bien, este año, desde el verano Con un crecimiento lindo, importante Porque eso me ha dado para trabajar mucho en verano Después prepararme para esta feria Que también para mí fue importante Y después tenemos algunas otras que son de acá de la región Así que bueno, con bastante trabajo Sobre todo mucho trabajo Además de acá del puesto de artesanos también hecho a mano Hecho a mano, sí Que es el grupo del banquito Que también está a nivel nación el banquito Así que bueno Es la ventaja que también son productores locales Así que de a poquito vamos remando ¡Suscríbete al canal!